Mis queridos OUYITIS ¿Cómo están? ¿Cómo están? Este, iba a ser el en vivo solo para mis suscriptores, pero bueno, ahí estamos agarrándole la onda en cómo está ese tema. Igual, siempre estoy agradecida con todos también los que están. Yo sé que no todos se pueden suscribir, yo sé que hay prioridades. Pero bueno, también les voy a tratar de estar dando ahí un poquito de mí. Pero sí, la realidad es que en suscripciones, pues ahí sí subo de tocho morocho hasta besos y abrazos y todo. Ya me voy, me voy a Tijuana. Sí, les dije que se les iba a mencionar en suscriptores, pero me voy a Tijuana. Me voy por 15 días. El señor de atrás. Me voy por 15 días. Y nada, contento obviamente porque voy a estar con mi familia, voy a estar con mi, ¿sabes? O sea, en mi hogar. Eso es lo que me da paz. Pero por otro lado, pues también voy a extrañar a mi chaparrita, ¿no? A Gloria. Este... Y nada, créanme que este mes que estuve con ella, literal, mañana cumple un mes que salí de Extractor México. Ehh... Fue increíble. Ella y yo hicimos muy buena química. O sea, creo que eso nos, nos ayudó muchísimo para fortalecer lo que estamos creciendo, ¿no? Este, obviamente, Gloria se queda acá a hacer sus cositas y demás. Ya habrá a lo mejor momento que ella me pueda acompañar. Este... Vamos a recargarnos de energía, así como dicen ustedes, de tranquilidad. Y nada, ir a tu ciudad natal, ir con tu familia, creo que eso te recarga de energía, ¿no? Voy a estar con mi mamá, con Marco, con mi perro, que tanto extraño. Obviamente me hubiera encantado estar a Gloria, pero bueno, también nos va a ayudar, ¿lo sabes? Ella... Y... Nada, ahorita me dejó aquí en el aeropuerto. Veníamos en el camino, hicimos como una hora más que paramos por el champurradito, por el chocolate y todo. Y nada, me la paso súper bien con ella. O sea, de verdad, llegó a mi vida como un angelito. Y ya habrá tiempo de que ella vaya conmigo a Tijuana. Ahorita estoy esperando mi vuelo. Creo que voy a llegar, va a llegar demorado. O sea, no... O sea, ni lo veo afuera, tío. Este... ¿Qué parte de Tijuana vives? ¿Conocen Tijuana? Si conocen, vivo por la cacho. Por la cacho. La cacho. Y bueno, este... Yo me quería venir acá en... En bus y... Y no, me dijo, no, yo te llevo... Bueno, yo manejé de venida acá a Puebla. Y ya ella, pues, se fue, ¿no? Nos dolió mucho la separación, pero bueno. Este, yo creo que es bonito los tiempos, ¿no? Cuando... Uno también está conociendo y demás, también, este... O las relaciones que llevan años. Este... Matrimonios, a veces, hacer esos espacios, esos momentos es muy importante, es sano. Y recuperador. Por eso me preguntan, ¿por qué no me la traje? Pues bueno, ella también, piensa como yo. Ella en algún momento... Por ejemplo, este fin pasado, a ella le tocó ir a San Luis con su familia. Fue de trabajo también. Pero yo iba a ir con ella, pero también dije, le quiero dar también su momento, ¿no? Y bueno, fueron tres días. Yo ahorita voy 15, pero nos vimos y fue así de... O sea, fue... Fue padre, fue padre. Porque salgo desde Puebla, es que no hubieron vuelos ahí en Ciudad de México. Bien raro. Yo tengo una suscripción ahí de Volaris y... Pues no sé qué rollo. No me están dando prioridad. Ay, no sé. Qué bonita relación tienen. Dice, no todo tiene que ser en pareja. Es bonito compartir, la verdad. Yo no me aburro con ella. O sea, ni ella conmigo. Hace rato, de verdad, estuve muy cagado, les tengo que decir. Llegamos, este... Llegamos súper temprano. Hicimos TikToks en medio de la carretera. O sea, le dije, ¿a qué son unos TikToks aquí? Y ella, ¿en serio? Y yo, claro. Y ella, pues somos... No sé, siento que... Pues le sigo la onda y no sé que se la siga, pues también yo soy así y eso es lo bonito. Y ahí nos ven metiéndonos a un predio, a un campo ahí y grabando las dos y... Ay, no, fue muy chistoso. Ahí se los vamos a estar subiendo. Y de que los tamalitos y demás. Y fue bonito, les digo, el viaje. Entonces, hagan de cuenta que... Pues fuimos a un Oxxo porque llegamos súper temprano. Aquí, tres horas antes llegamos. Yo soy una señora, para eso yo soy una señora. A mí me gusta tener como todo en orden. Siento que... Si no lo tengo, todo está fuera de control. Todo está fuera de control. Y ya total que llegamos como tres horas y fue de que... No, pues bebé, busca un Oxxo por aquí. Busca un Oxxo o algo. Y ya está como a un kilómetro. Ya. Entonces empezamos a... Empezamos a... Le digo... Empezamos a hablar de talentos, ¿no? ¿Sí me escuchan? Es que me están marcando aquí. Chingado. Ay, perdón por la palabra. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Para contarles esto que está bien chistoso. Porque está muy cagado. O sea, está muy cagado lo que voy a decir. Ok, va. Este... Y ya. Entonces ahí están tus tías. Platicando en el carro, ¿no? Las dos. Eso pasó hace como una hora y media. Y... Y pues empezamos a hablar de talentos. Una cosa de esas. Entonces. El talento que yo le dije que tenía es cero. Cero romántico. Cero que atraiga a alguien. O cero que... Que vayas a enamorar a alguien, ¿no? Entonces. Ella esperaba que le dijera un talento así de que... Canto o algo. Entonces le dije. Bebé, ya tengo un talento. O no sé qué sea, la verdad. No, le dije. Tengo una bilis. No sé qué le dije. Y la neta es que yo soy buena tirando cosas al aire y atrapándolas con la boca. O sea, neta, soy muy buena. Entonces. Pues yo acá explicándole y le dije. No, pues atrapó cosas con la boca. Y se cagó de risa Gloria. Así, pero mal plan. Empezamos a cagar y empezamos a decir puras babosadas, ¿no? Entonces son de esas veces que ríes y sonríes y... Y con páginas. Y ella dice algo bien cagado. Yo después digo algo bien cagado. Y no paras de reír. No puedes ni respirar. Entonces le digo. Te lo voy a demostrar. Y me bajo del carro. Este... Y le abro su puerta, ¿no? Entonces ella trae unos... Unas papas que se llaman chicharrón. Este... Churritos. No sé. Son unos largos, ¿no? La risa la que chinga. Exacto. Se rió de mí. Se burló de mí. Qué talento. Y ya total que... Que le digo a Gloria. Ándale, tíramelo. Nunca he atrapado esos chicharrones, pero... Pero mínimo. Pues tan largos, ¿no? Digo, hazlo más cortitos. Y ahí nos besa las mongolitas. Ay, no mames. Lo mejor es lo que viene. Pues llegaron unas personas. Y nos pidieron foto, ¿no? Entonces, en cuanto yo estaba así, atrapándome. Dicen, no, después te voy a hacer foto con ustedes. Y yo sé. ¿Qué han de haber pensado esas personas al pedernos fotos? Donde... Paulette Gallardo está como pendeja. Viendo al aire. Viendo al cielo. Atrapando quién sabe qué mierda. Porque no me fue bien. Entonces, me dio mucha risa. Pues, ¿qué habrá pensado el señor? Si, señor, si me estás viendo. De verdad no estaba pendejeando. Cuando estaba tratando de agarrar unas papas en el aire, güey. Te ves súper emocionada con ella. Sí. Ay, no. Fue un momento muy chistoso. Muy chistoso con... Con Gloria. Y bueno, así muchos, ¿no? Este... Ay, no. Les vamos a subir los TikToks. Están... Están muy bonitos. Están... Están romanticones. Así, ya sabes. En medio de la nada. Este... Ay, no. Saludos, saludos. Yo creo que es mi... ¿Por qué me fui a Tijuana? ¿Saben qué es lo más triste? Que mi abuelo decía que nada más una cosa personal. Hubiera traído aquí una maletita pequeña y no me hizo nada. Pero bueno, de todos modos no necesito nada en Tijuana. O sea, realmente ya tengo... Tengo mi cuarto y todo. O sea, tengo mis cosas también ahí en Tijuana. Por eso no es como que viaja y con mucho. Este... Y aparte, pues la verdad no voy de fiesta ni nada. O sea... Cero cuando voy a Tijuana salgo de fiesta y eso. Cuando voy a Tijuana realmente voy... Voy a estar con mi perro. Voy a trotar, a correr con mi perro. Yo... Con mi madre me levanto y me voy al patio. Tomo cafecito. Así. Con mi... Tenemos una gallina. Tenemos una gallina que se llama Yita. La saco ahí de la... La saco pues y me la pongo aquí. Está bien chistosa. Es una gallina... Es una gallina peleadora. Son chiquititas pero pelean con los gatos y mis perros. Este... Y bueno, pues... Tengo como nueve meses que no voy a Tijuana, güey. Entonces... No localicé mi cel. No lo localicé. Me lo robaron y pues... La persona que lo tenga, espero que se lo haya metido por el fundillo y le duela. Muy cabrón. O... Se le caiga y se truene el teléfono. Gracias. Cali a Tabasco. Te invito a unas mojarras y un buen tour. Gracias, de verdad. Creí que en Tabasco no me querían, ¿eh? Después de un rollo que pasó Ahí busquen Pablo Gallardo Tabasco y van a hacer cosas Que de verdad se pasaron En su momento Me tiraron mucho hate Horrible Tabasco, pero de verdad yo los quiero mucho Me hice muy viral en Tabasco Creí que no me querían, pero bueno Ya creo que me perdonaron No hice nada, pero pues bueno Dice, gracias por la pelota de corcho Que me diste, eres un amor Ah, sí Recuerdo cuando llegué Llegué acá a Ciudad de México Y nos recibieron Muchas gracias en serio a todos los que nos recibieron Fue increíble Yo llevaba una pelota de corcho Y dije, alguien que me nazca Entonces la regalé ahí firmada Salvo hasta Hermosillo Cuando verás a la Triple C Fíjate que estuve en En Monterrey Pero no estaba Ana en Monterrey Fue creo de viaje Con su esposo y eso, su familia Y Mati pues estaba también de viaje No, miento Mati se iba a ir con nosotras al Panorte Pero a la hora No, pues canceló Y ahí nos hubiéramos Este Pues reencontrado a las Triple C De hecho les voy a decir algo Ayer iba a ver a Mati Nos invitó a comer A cenar a su casa A Mati y a Gloria Pero me surgió un trabajo Y pues bueno Tuve que Pues que ir, ¿no? A los labores Entonces Ya sé Sí Mati me dijo Ah Me cancelas Ya habíamos quedado Pero bueno Nos prestas tu perro Cuando llegue a Tijuana ¿Por qué? A ver, ¿tienes perra? Cuéntame, cuéntame Yo sí lo quiero cruzar La verdad No quiero que muera No quiero que muera Sí Porque la verdad está bien perro Mi perro Está hermoso el hijo de la chica Es guapo, güey Oye, sí, sí, sí Sí, es una Bueno, chicos Por cierto Chéquense esto Bueno, voy a sacar unas playeras Ya están En la maquila Y Evidentemente Mis suscriptores Van a tener Un súper Solamente Precio especial Y evidentemente Pues ellos van a poder Adquirirla Antes de salir al mercado Por así decirlo ¿Saben? Entonces Van a ser Pocas ahorita Van a ser 30 nada más Y Bueno Si tú quieres ser De esas personas Que quieran adquirir Va a estar muy bonita La playera Te tienes que suscribir Y bueno Vas a tener un precio especial Obviamente Te la voy a enviar A donde te encuentras No, a la ciudad Que te encuentras Eh Para que nada más Estén atentos Con ese dato Ya las voy a tener Este Llegando a Ciudad de México Llegando a Ciudad de México Ya se dan manda Quiero que seas mi coach También Es cierto Ahí estamos Eh Estamos preparando Algo muy padre Con Gloria Este Para que no se lo pierdan Las dos Traemos ahí un proyectito Que les va a gustar mucho Y Y nada No les puedo decir mucho Una convivencia En Ciudad de México ¿Creen? Estaría padre Sí Irían Me encanta Como has logrado Hacer sonreír A Glob No Pues también Gloria Me hace sonreír Y mi hora sangre brava Vamos a invitar A Ven lo que les dije Me preguntaron Ana Que la triple C Cuando se juntan Y yo les dije Que fui a Monterrey Y tú estabas con tu esposo Y con tu familia De viaje Iba a ir Mati Pero Mati Pues canceló Entonces la triple C No sé qué rollo Eh mi Anita Aquí está mi Anita Lago Ahorita de hecho Hablé de ella Este La unimos Nada más para Para que Hagamos la triple C Bueno Faltaría Mati Pero a ver si Ahorita que llegue a Tijuana Le voy a decir a Mati Mati Únete a live Y hacemos una triple C Aquí en un live A ver Vamos a invitar a Anita A ver cómo está aquí la onda Ya la emite Pero no sé qué rollo ¿Cómo está? A ver A ver Espérame La sí La sí A ver Antes de que abriremos Ahí va Ahí les va Hostia Oye Espera Espera Es que Aba Va a estar ahora No manches Bien llegando ¿Cómo estás? Claro ¿Tiene una terapia? Ah, va a ser de viaje ¿Te acuerdas? ¿Estás lastimada? O sea, el moretón que tenía En el chatlón Que me salió así en la pierna Bueno Bueno No Probablemente haya sido un desgarre Un desgarre ¿Haya sido un desgarre? ¿Un qué? No, no, no O sea, no me voy a dolir Pero como ya estoy haciendo gimnasio y todo Y me está doliendo Entonces Y surgió otra vez Todo mal Ay, chiquito Todo mal Todo mal Todo mal Oye No, pues espero que te recuperes pronto Chicos Hay que darle vuelta a Vibra A nuestra Ades Día O sea, no Realmente no es así Pero Ana Eliud Mati Bueno, Gloria Pero O sea, son las que realmente ahí es ¿Cómo estás? ¿Qué es show? Y entablamos una conversación medio larguita Y así Entonces Sí, sí, claro que hablo con la triple C Obviamente es Pues no, man Es algo Lógico Pero si no sé Anita Nos tenemos que ver Porque la gente está de que ¿Qué pedo? La gente dice No, si es real Yo quiero mucho a Ana Este Obviamente Y pues ella sabe que tiene una amiga Hemos pasado y cosas Que digo yo Pero bien, bien, bien Yo también Pero nada Te quiero un besote Oye Este Pues a bien Va a venir fe Nada más te digo Veinte de agosto Güey, no Fuera, fuera Cuando supe Este Dije No mames Veinte de agosto Por si se te ocurre Venir a Monterrey Pues mira Es que Si le debo Ahí tenemos Una apuesta Después Después le vamos a Les vamos a La premisa El punto es que le debo Un dos mil quinientos O tres mil pesos No sé cuánto Este Y el punto es de que Este dinero se iba a ir A Pues a un boleto De De fake ¿No? No sabemos En ciudad O demás Pero voy a ver Si también se presentan En otro lado Pero Me acordé Para que veas Para que veas Yo también Te mando un beso Te quiero mucho Ay, te busco No a Tijuana 15 días Va, va, va Pero digo No sé Mamá No sé No sé No quiero No quiero Tocar esos temas Pero si Pero si es duda De De mamás Pues al final Va, chiquita Te quiero mucho Beso Te quiero mucho Bye, corazón mío Ahí está, chicos Para que vean Este Hay cosas que salen Ahí en Yo no sé Qué interés Ahí está Para que vean Que hay cosas Que realmente Sí existen Pues en En lo que es Hexalón Y eso Pero La verdad Es que esas amistades Muy bonitas Obviamente No todos podemos Pues Vernos todos los días Porque cada quien Vive en su ciudad Cada quien tiene Su familia Sus actividades Qué hermoso Sería que todos Viviéramos en la misma ciudad ¿No? Y Y Pero no es así Entonces Sí Sí Hay conversaciones Hay gente Con la que compaginas más Ana es una de ellas Y Y pues también La quiero mucho A la canija Pues ya los voy a dejar Porque ya Ya me tengo que ir A hacer pila La bestia Los quiero mucho Los quiero ver triunfar Ánimo Pariente Los quiero Los quiero Los quiero Los quiero Los quiero Los quiero